Toma fuerza la posibilidad de contar con una franquicia de béisbol profesional en la ciudad de Valledupar. Hemos quedado sorprendidos, el estadio está muy bonito, el césped está formidable, las instalaciones están muy bien hechas, hay que hacer unos pequeños ajustes como todo, pero consideramos que el escenario cumple con los requisitos de Major League Béisbol y de la Federación Colombiana de Béisbol y los avales de las retores internacionales para hacer béisbol internacional aquí inclusive y béisbol profesional. Ojalá se pueda dar la oportunidad con Dios adelante de que podamos traer béisbol profesional aquí al Cesar. Estamos conversando con el gobierno departamental respecto a la infraestructura, la logística, los recursos para que este sueño se pueda dar para todos los valduparenses y todo el departamento. Entre las acciones anunciadas se realizó la visita de reconocimiento del estadio Erasmo Camacho Calamar por parte del Team Rentería, organización que quedó gratamente complacida por el desarrollo de la infraestructura del Parque de Pelota que solo requiere de algunos detalles de adecuación para albergar los partidos de local de los Leones de Valledupar. Subir las mallas del backstop, colocar unas tribunas móviles y el escenario se llena que sé que se va a llenar si logramos traer el béisbol acá, sé que esta es una afición béisbolera inclusive la demarcación de los honrones, los tubos amarillos, subirlo un poco más y separar con una valla los dogaos a los jugadores de los umpires y del público en general. Pero el escenario en sí tiene los clubhouse y las zonas de calentamiento de los jugadores y los bullpens que se van a adecuar y consideramos que se puede hacer béisbol aquí. Traer una serie internacional está adecuada también para eso y traer el béisbol profesional. Ojalá la franquicia de Leones se quedara aquí y esta fuera permanentemente la casa de los Leones Béisbol Club aquí en Valledupar en nuestra intención. Estamos muy felices recibiendo al Team Rentería, donde estamos haciendo la inspección de este gran estadio de béisbol aquí en la ciudad de Valledupar. Esta gran inversión que ha hecho el gobierno departamental, que ya pronto vamos a dar la inauguración, le estaremos avisando en pocos días, con un gran encuentro deportivo y también viendo la posibilidad y abriendo las puertas con el Team Rentería, que está muy ilusionado, entusiasmado de poder traer béisbol profesional aquí al municipio de Valledupar. Estamos haciendo un recorrido de las instalaciones y están sorprendidos de la buena infraestructura que tiene el gobierno departamental. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valledupar. Taller Car Servi.